El desastre, te las cantamos, ya salí, despierta, y bien despierta, y la que ya amaneció, y ya los pajarillos cantan, la obra ya se revió. El día de esta mañana, te vengo a saludarte, venimos todos juntos, y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y la vida del bautismo, cantaron por fin, señores, y la vida del bautismo, cantaron por fin, señores, y la vida del bautismo, cantando por fin, señores, que las estrellas del cielo, quisieramos bajarte más, una es para salvarte, y otra es para decirle adiós, ¡Volaron cuatro palomas por bonitas nacionales! ¡Hoy por ser Dios recusando, tenerse amor, felicidades! ¡Hoy por ser Dios recusando, tenerse amor, felicidades! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡No, de cualquiera!